Este martes, 23 horas. El amor es como un virus que te ataca a todo el cuerpo. Hay una epidemia en la estancia, ¿te diste cuenta? Anda, te voy a comer toda. Marisol se casa con el negro, Antonio besa a Julia. ¿Y nosotros? Antonio besa a Julia. Lo que me pasó fue que yo vi en usted a otra persona. Necesito que me perdones. Es tarde, Agustín. A mí con la maestra me pasaron cosas, me pasaron cosas muy fuertes. Yo creo que conmigo vos te vas a olvidar de todo. Trabajando juntos somos un dúo imbatible, como cuando matamos a Angélica. Los ricos no piden permiso. Martes, 23 horas, en El 13.